hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar la prueba de pago de opine y gane uno de esos negocios para ganar dinero con encuestas que mejor funcionan antes de nada les recuerdo que opine y gane es válido únicamente por desgracia a día de hoy para usuarios que vivan residan en españa y es una de las oportunidades más importantes para ganar dinero con encuestas hemos hecho el cálculo pero llevamos ya varios pagos con esta plataforma y en esta ocasión nos voy a mostrar en los siguientes porque se los pasos se dividen de 15 en 15 y en total han sido 225 euros que hemos conseguido y aquí tenéis pues todos los pagos que hemos ido recibiendo opine y gane tiene opción a retirar por cheques de amazon otras tiendas de momento no tiene opción a paypal y los pagos son instantáneos cuando nosotros solicitamos por ejemplo un cheque de amazon inmediatamente recibimos puede tardar 12 minutos como mucho el correo con el código que el código para encargar el cheque de 15 euros en amazon y se canjea y al momento lo tendremos en nuestro balance es una página que llevamos desde los principios desde que nosotros ya iniciamos en llena tus bolsillos está esta página ya entró o nació con incluida uno de los negocios más importantes para generar en este caso ingresos tanto en nuestra opinión en encuestas que pueden ser pues sobre productos marcas servicios pueden durar entre 5 10 15 minutos y pueden pagarnos entre unos 50 céntimos incluso 2 3 4 o 5 euros dependiendo del tipo de encuesta esta es la plataforma donde nos entramos registramos principal en este caso es bueno entrar en la acción de encuestas y a través de nuestro correo electrónico o entrando aquí en opinión y gane puntocom vamos a opción vamos a entrar aquí y veremos ahora mismo no tengo disponibles ninguna encuesta pero cuando tengamos aquí pues solen aparecer en esta sección aquí a la derecha importantísimo completar el perfil al 100% tenéis que tenerlo actualizado si baja de porcentaje yo tendría que actualizar este 2% que me queda porque es importante porque con nosotros tenemos un perfil completo tienen más datos las empresas sobre nosotros y pueden saber si somos perfiles más llamativos para completar esos estudios de mercado trucos que tips que os puedo aconsejar para las páginas de encuestas y como ésta si nos vamos aquí en llena tus bolsillos puntocom la sección de ayuda tenemos dos artículos llamados recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas artículos basados en mi experiencia donde hemos conseguido resultados hemos conseguido ganar bastante dinero con un montón de páginas de encuestas porque todo esto vale para cualquier página de encuestas y entrar seguir estos pasos y a partir de ahí ir aplicando lo que mejor os funcione básicamente es esto nos registramos en opinión y gane rellenamos el perfil al 100% las encuestas que vayan apareciendo serán aquí lo dicho entre 5 20 25 30 minutos suelen durar las encuestas y el saldo se nos agrega aquí arriba al momento y cuando lleguemos alcancemos los 15 euros podemos irnos aquí a la sección de recompensas y solicitar nuestro nuestro premio nuestras ganancias que pues eso tenemos donaciones cheques de amazon corte inglés tarjeta mastercard virtual falando y una cosa muy importante si no es aquí a medallas esto es esto es una opción que pasa puede pasar un poco desapercibida pero hay que tener en cuenta que son desafíos que nos ayudan a poder realizar más encuestas cuando nos registremos vamos a tener esto vacío y cómo se va rellenando pues cumpliendo por ejemplo el perfil tener 25% del perfil realizar tu primera encuesta gane su primer crédito y luego vamos cuando completemos todos estos requisitos o tareas para ganaremos la medalla que toca luego aldo a la medalla de plata oro platino y que pasa cuando llamas a diamante los mientos diamantes lo tienen todo el nivel completo significa que recibirá invitaciones personalizadas encuestas desafíes y llegan más alto la clave es llegar aquí ir completando esto con paciencia de esto de un día a dos días tres días no te lo haces es poco a poco en el momento que llegues a diamante vas a recibir vas a notar que vas a recibir más encuestas con lo cual esto te va a beneficiar a la larga y bueno esto es opine y gane y tenemos aquí todos los pagos que han sido en total 225 euros recibidos en cheques de amazon unos pagos que son instantáneos opine y gane válido únicamente para usuarios que vivan o residan en españa por desgracia y bueno pues una página que recomendamos desde hace muchísimos años así que si no está registrado y quieres obtener ingresos si quieres ganar dinero por ejemplo para paypal perdona para para amazon y realizar alguna compra o que te salga más barato una compra consiguiendo dinero en estas páginas pues es algo con lo que vas a salir ganando les recuerdo que tenemos llena tus bolsillos puntocom que es mi página web donde actualizamos con artículos como las pruebas de pago nuevas páginas que vamos incluyendo oportunidades de ganar dinero en internet guías tutoriales y aquí arriba tenemos una sección llamada negocios para tu país que es una guía un buscador online gratis donde pinchas en la bandera de tu país ya sea perú argentina venezuela costa rica y entras en un listado grandísimo de negocios válidos para registrarse y ganar dinero en tu país sin límites y sin restricciones también tenemos este canal llena tus bolsillos donde puedes suscribirte totalmente gratis al darle a la campana para que te notifiquen cuando nosotros publiquemos nuevo contenido como el que estamos haciendo en el día de hoy nos vamos viendo en más vídeos como este aquí en llena tus bolsillos adiós